Hola, soy Lucy Barra y les voy a contar de mi emprendimiento. Nosotros hace mucho tiempo vivimos en una finca, ¿cierto? Y un día de tanto yo dije, ay no, ya no voy a trabajar más, ya no quiero seguir aquí. Me voy a ir a poner un negocio de lo que sea en Venecia, pero a mí siempre me había llamado mucha atención, son las plantas. No, me encantaba. Mi esposo se iba para un vivero y me mandaba fotos. Y me decía, mire qué linda esta mata, mire qué lindo es. Y un día dije, yo no, yo esto lo aprendí, yo prácticamente, yo creo que yo lo aprendí de tantas cosas de la vida que me pasaron. Mi mamá es una mujer muy apasionada por las matas, pues y me gusta mucho eso de ella porque eso nos beneficia a todos y me siento muy orgulloso de ella por todo lo que ha alcanzado con ese proyecto. Al momento de hacer esto, nos sentamos los tres a diseñar. Yo diseño la matera, pero ¿cómo se diseña? Se le unta pegacor, se colocan las bolitas, y ahí me va saliendo la idea de ir haciendo pues todas esas cosas. Mi esposo me va cortando los, me va cortando los, digamos, el fondo. La hora es acá, después realizar las materas, forrarlas. Son materas de barro y se forran con baldosa picada. Se prepara la mezcla de pegacor y ya se hacen los diseños. Luego, de pasar un día, se hace la lechada, que es con cemento mineral, del color que tenga al fondo la matera. Me gusta mucho esta labor porque me gusta mucho el arte. La forma de ser de mi suegra es alegre, emprendedora. Gracias a ella fue que se fundó el vivero, que se empezó con el emprendimiento. Ella es muy formal, es muy querida, atiende muy bien a la gente. Los invito a que vengan a mi vivero, porque aquí van a encontrar mucha variedad de jardines, de flores, mucha variedad de matas, desde la mayor hasta la menor, mucha variedad de flores, de materas, de colores, desde la más grande hasta la más pequeña. Y van a encontrar, más que todo, una buena atención. Porque para eso sí estamos, para atenderlos muy bien. Gracias.